En ocasiones, es tan cruel el destino, que incluso para aquellos apenas recién nacidos, permite castigos que ningún mortal infringiría a otro, si no fuera por evitar para sí mismo la más funesta de las desgracias. Pero no es sencillo para los hombres de noble corazón, por más que sean esclavos, por más que estén sujetos a las órdenes que han recibido, abandonar a su suerte a un niño que llora pidiendo auxilio. Sin importar que esa criatura haya sido condenada a muerte por un rey tan poderoso como Layo, soberano de Tebas. Aquel pastor sabía que por su piedad habría de pagar un precio. No habría lugar para él en el reino de Layo. Y solo entregando en secreto el recién nacido Apólivo, soberano del vecino reino de Corinto, podría hallar refugio. Pues el monarca, desesperado por encontrar descendencia, lo aceptaría como su deseado heredero. Y ya que solo el rey conocía la procedencia del niño, nadie, ni incluso el futuro príncipe, habría de dudar que aquella criatura era su propio hijo. Para todo el reino sería su único sucesor, aquel al que todos conocerían como Edipo. Durante 20 años, Edipo creció junto a Apólivo. Amó y fue amado por todo su pueblo, que lo consideraba un digno heredero al trono. Pero algo atormentaba al joven príncipe. Ningún parecido en el físico o el carácter le unía a su padre. Y aunque el príncipe le transmitió cientos de veces su desazón, el rey nunca quiso contarle cuál era su verdadero origen. Las explicaciones de su padre no satisfacían las dudas que albergaba el corazón de Edipo. Desesperado por obtener una respuesta que por fin acabase con su sufrimiento, el príncipe viajó al único lugar donde podría encontrarla. El oráculo de Delfos. Allí, donde las sacerdotisas del dios Apolo eran capaces de desverar cualquier secreto. El oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos. Y por fin obtuvo respuestas. Respuestas que cambiarían su vida. Respuestas que era incapaz de aceptar. Matarás a tu padre. Así de cruel fue el destino que le había sido desvelado. Edipo juró para sí mismo no volver jamás a Corinto. Convencido de que no habría Dios ni hombre que pudiera obligarle a matar a Pólimo. En su huida desesperada, el príncipe se negó a ceder el paso a un peregrino que, como él, venía en busca de la sabiduría del oráculo. Y lo que podía haber quedado en una simple disputa, se convirtió fruto de la rabia y la colera que la maldición había sembrado en Edipo, en el comienzo de una de las mayores tragedias que la humanidad hubiera conocido. Huir, escapar, alejarse lo más posible de Corinto, eran las únicas palabras que encontraban lugar en la mente de Edipo. Pero el destino, o quizás la secreta voluntad de algún dios, quiso que Edipo se dirigiese hacia Tebas. Y quiso también que en su camino encontrase a la terrible esfinge. El ser con cuerpo de león y rostro de mujer, que tenía aterrorizado Tebas, y que había derrotado a los mejores guerreros del reino. Sin entablar batalla, tan solo utilizando su astucia, Edipo acabó con la bestia. ¡Suscríbete al canal! Cuando por fin llegó a la ciudad, la reina Yocasta de Tebas reclamó su presencia, para mostrarle el agradecimiento de todos los ciudadanos. Pero de nuevo, el destino se cruzaba de forma inesperada, en el camino del príncipe. Llegaron noticias de que el rey Layo había muerto. Pasó el tiempo, y el pueblo al que Edipo había liberado de la esfinge, le reclamó como su nuevo soberano. Durante diez años, Tebas vivió una época de prosperidad como nadie era capaz de recordar. Los campos bullían de esplendor. Las gentes vivían en paz y felicidad. Y la reina había dado a Edipo cuatro descendientes. Toda profecía, todo mal augurio, parecía haber quedado atrás. Hasta que el peor de los castigos vino a visitarles, para apoderarse de toda la ciudad. La peste negra invadió los hogares y las plazas. Los hombres cayeron por cientos. Y los que no lo hicieron, encomendaron al rey su suerte. Edipo sabía que sólo los dioses podían ser responsables de un castigo como el que sufrían. Y que sólo a través de la sabiduría de Tiresias, aquel al que los inmortales habían otorgado el don de conocer pasado, presente y futuro, podría salvar su reino. El adivino Edipo advirtió a Edipo de que hasta que Tebas no conociese el nombre del asesino del rey Layo, no habría paz para sus ciudadanos. Edipo de que Tebas no conocía el nombre del asesino del rey Layo, no habría paz para sus ciudadanos. Escuchando los consejos de Tiresias, el soberano envió mensajeros para que todo hombre, mujer o niño sospechoso de conocer al asesino, fuera conducido ante su presencia. Y no tardaron mucho sus desesperados súbditos en llevar ante el rey a aquel que parecía conocer lo sucedido. Edipo de que teviden Temeroso de la cólera de Oedipo, aquel humilde súbdito se sentía incapaz de hablar. Pero ante la amenaza de su rey... Hablao. Hablao muere aquí mismo. El hombre comenzó a relatar lo que años atrás había presenciado. Narró cómo, escondido entre la maleza, había sido testigo de la lucha a muerte que el rey Layo había mantenido con un encolerizado peregrino. Y cómo, al regresar a Tebas, había descubierto horrorizado que el asesino ocupaba el trono del rey al que había dado muerte. Mientras Oedipo comprendía lo que había hecho, Yocasta supo cuán cruel era su condena. Pues aunque veinte años atrás, el rey Layo había ordenado asesinar a su primer hijo, escuchando las pitonisas de Apolo, que le habían desvelado que su vástago acabaría con su vida y se casaría con su propia esposa, De alguna forma, ese niño, su hijo, había sobrevivido. Y era hoy aquel hombre al que ahora llamaba esposo. El rey Layo era el final de la tragedia que habría de abatirse sobre el palacio de Oedipo. Pues desesperada por el dolor y derrotada por la vergüenza, Yocasta sucumbió a la tristeza y se quitó la vida en la misma habitación donde tantas veces había yacido con el que creía su esposo y resultó ser su propio hijo. Yocasta sucumbió a la vida en el que creía su esposo. Yocasta sucumbió a la vida en el que creía su esposo. No pudiendo soportar el recuerdo de los actos contra natura que había cometido en su vano intento de evitar aquello que estaba profetizado, Oedipo decidió cegarse para no poder ver nunca más el ser maldito en el que se había convertido. Yocasta sucumbió a la vida en el que creía su esposo. Yocasta sucumbió a la vida en el que creía su esposo. No pudo ni aun el valeroso Oedipo escapar de su destino. Y mientras caminaba hacia el destierro, sumido en la oscuridad de su ceguera, un único pensamiento inundaba su mente. Aprovechan los dioses los más nobles sentimientos humanos para manejarnos a su antojo. Y si aquel pastor hubiera comprendido esto, no habría debido dudar ni un instante en abandonar a aquel niño que pedía auxilio. No hay discos nobles que conoces. No hay discos nobles más nobles que manquino. No hay discos nobles que es el éxito, no hay discos nobles que teался pero no descalmamiento. Las Moiras, las diosas que han estado trazando la senda, que han de seguir los hombres a lo largo de sus vidas, gobiernan desde el comienzo de los tiempos el destino de la humanidad. Y aunque ni siquiera Zeus, dios de dioses, era capaz de escapar de sus designios, han sido muchos los que creyéndose dueños de su futuro, desafiaron profecías y augurios, seguros de poder variar aquello que estaba escrito. Pero ni los mejores entre los héroes, ni los más poderosos entre los reyes, estaban a salvo de los caprichosos mandatos de las Moiras del destino. Los viajes de Ulises, la muerte de Aquiles, las pruebas de Heracles, o la tragedia de Oedipo, quedaron para siempre en la memoria de los hombres, como un recordatorio de que su libertad y la seguridad de ser dueños de su propio futuro no eran sino sombras que se diluían en el inevitable transcurrir del tiempo. El destino, la fuerza sobrenatural que guía la vida humana, se ha presentado ante los hombres de innumerables formas desde el comienzo de los tiempos. Para algunos pueblos era algo que apenas podían reconocer de forma lejana en el horizonte de su existencia. Para otros, la naturaleza, las estaciones o los vientos, llevaban consigo el devenir de la vida humana. Para los griegos, existían leyes eternas que definían el futuro y a menudo no podían ser quebrantadas. Claro, el destino, o ananqué, la necesidad, en griego, forma parte de una concepción arcaica que se mantendrá a lo largo de los siglos en el mundo griego, según la cual todo en la vida, todo en el mundo, está regido por leyes eternas. Leyes que son tan todopoderosas que incluso las tienen que aceptar y están sometidos a ellas los propios dioses. Empezando por el padre de los dioses. Es decir, que hay como una estructura basada en leyes de cumplimiento necesario que no se pueden sortear. Esta concepción, digamos una concepción, realmente es la esencia de la concepción trágica, griega. O sea, la tragedia auténtica está en que los grandes héroes griegos, sean Agamenón o sea Prometeo o sea quien sea, de pronto o Edipo, creen que ellos son los dueños de su vida y piensan que su futuro depende de sus decisiones libremente adoptadas, pero de pronto la vida les enseña que no es así, que hay como una especie de guión previo al que ellos inconscientemente se ven sometidos y que ese es un guión diseñado, escrito, redactado por la necesidad, por el destino. Pero no todos los mortales desconocían los secretos avatares del destino. Existían quienes, a través de ritos ancestrales, eran capaces de escuchar a los dioses y transmitir a los hombres sus designios. Estas mujeres eran conocidas como las pitias y sus lugares de culto como los oráculos. Allí había unas figuras que eran los profetas. Todos los profetas eran los que se encargaban de explicar las respuestas que daba la pitia, la simila, digamos la divina, que respondía con palabras que aparentemente no tenían sentido a las preguntas que se le hacían, a las consultas que se le hacían. La figura del profeta tenía un papel muy grande, sobre todo en el santuario de Delfos. Delfos es el santuario en el que está presidido por la divinidad Apolo. Y se supone que el dios se manifestaba a través de una mujer, que solía ser una mujer del pueblo, que se sentaba sobre un trípode, entraba en estado de éxtasis, transmitía, digamos, la respuesta que el dios daba a aquellos particulares o representantes, embajadores y demás, representantes de distintos estamentos sociales, pues iban a hacerle una serie de preguntas y la pitia respondía, se supone que entusiasmada, entusiasmos, es el término griego, entusiasmo, imbuida de la divinidad. Se supone que el dios hablaba por medio de la pitia. Pero si para el pueblo los oráculos y las pitias eran fuente de inspiración y consuelo, para reyes y héroes eran a menudo el origen de sus tragedias. La tragedia nos recuerda que en la condición humana la grandeza, la gran, digamos, magnanimidad de los héroes se paga al final con el dolor. Y esto es también una versión muy típica griega sobre la condición humana. El carácter del héroe es que se enfrenta al destino. O sea, aunque el destino lo derribe, él vive como si no hubiera destino, como si la libertad pudiera ser el motor de verdad, las decisiones del hombre, la causa de verdad de todo lo que tiene, de lo bueno y de lo malo. Los héroes griegos eligen siempre su camino. Lo que pasa es que la condición humana está ligada a la ignorancia y al dolor. Y de ahí no se puede uno escapar. El héroe siempre resiste el designio de los dioses. Y a través de la acción afirma su libertad frente al destino. Es el que dice, el destino me da por aquí, pero yo doy por allá. El destino del hombre a través de las manos de Dios o de sí mismo se refleja otra vez y viene naturalmente del origen de la tragedia griega. Y no existió héroe que simbolizase mejor las tragedias que acompañan al inmutable destino que Edipo. El mito que ha tenido quizá mayor trascendencia en todos los ámbitos es el mito de Edipo, porque nos lo encontramos, como digo, pues en el arte, en la literatura, incluso en la psicología, en la filosofía. En el caso de Edipo hay una profecía que preexiste a las hazañas del héroe en que dice que va a hacer esto o va a hacer lo otro. Una profecía que le condenaba a matar a su padre y desposar a su madre. Una profecía que intentó evitar a toda costa huyendo de quienes creía a sus progenitores para descubrir más tarde que aquellos no eran más que padres adoptivos y que en su huida había matado por accidente a un caminante que resultó ser su verdadero padre. Y había desposado a su madre al conquistar el trono de Tebas. Pero el destino no solo se manifestaba en forma de profecía sino que incluso para aquellos que habían logrado hazañas inimaginables a veces los dioses tenían reservados terribles finales. Hay una frase antigua griega que dice que a quien los dioses quieren perder primero lo enloquecen. Y eso recordaría que la condición humana, incluso la condición de los héroes tiene siempre grandes riesgos. Y uno de ellos es no solo enfrentarse a peligros reales en el mundo real sino también ese ataque interior que representa la locura. Y está claro en el caso de Heracles. Heracles. Hércules como sería conocido en Roma. Hijo de Zeus y de una princesa mortal. Es condenado por Hera, esposa de Zeus, al mayor de los sufrimientos como castigo por la infidelidad que éste había cometido. ¡Mujer imprudente! No habrá piedad. ¡Maldito será todo aquel que salga de tu vientre! Pero no podía imaginar el héroe que aun habiéndose convertido en uno de los más valerosos guerreros sobre la tierra el castigo al que había sido condenado le llegaría en forma de locura. ¡Mátalos! Una locura que duró tan solo unos instantes. El tiempo suficiente para asesinar a su mujer y a sus hijos creyéndoles enemigos de su reino. Una locura que solo podría espiar. completando las doce pruebas que le convertirían en un ser inmortal. Reyes y héroes cautivos de maldiciones a las que no podían escapar. Hijos de dioses a los que ni siquiera sus padres inmortales podían proteger de un futuro haciago. Condenas que recaían sobre aquellos que podrían liberar a la humanidad de las cadenas que para ellos habían forjado los dioses. Todos eran sometidos por la fuerza de las moiras del destino. Pero no todos los que de antemano conocían su futuro trataron sin suerte de evitarlo. La historia de Aquiles es la historia trágica desde el gran guerrero que va a morir joven y sobre él pende un destino de que morirá muy joven y de que, digamos, no volverá a su tierra. Aquiles, hijo de Tetis, diosa del mar, supo desde niño que ir a luchar a Troya sería su final como hombre pero su comienzo como leyenda. Y aun cuando tuvo la oportunidad de permanecer en su reino y vivir como un hombre más eligió morir a los pies de las murallas troyanas y ser por siempre recordado. La historia de Aquiles de los dioses de antemano ¿Quién debería ser aquel que cambiase el mundo tal y como había sido conocido hasta ese momento? De un derrotado, de un rey sin reino, del caudillo de un pueblo humillado quisieron crear al fundador del mayor imperio que jamás hubiese existido y en el que ellos mismos deberían ser venerados. A Eneas, último de los príncipes troyanos, le fue encomendado levantar a su pueblo desde la derrota y conducirlo hasta Italia, donde debería fundar el gran imperio romano. Eneas es uno de los héroes, para mi gusto, más seductores. ¿Por qué? Es un derrotado. O sea, Eneas, no nos olvidemos que es un héroe que tiene que afrontar el exilio, tiene que afrontar la búsqueda de un país de acogida. Él, que además era hijo de una diosa, de Venus, nada menos. que también recuerda, digamos, el papel de un Moisés. Moisés también es un héroe exilado, tiene que abandonar Egipto y buscar una tierra de promisión y pasarlo muy mal por el desierto. En el caso de Eneas es por el mar. Pero además de innumerables aventuras y peligros, el príncipe troyano tuvo que luchar contra el amor que sentía por la reina de Cartago y a punto estuvo de sucumbir a él truncando así los planes de los habitantes del Olimpo. si no fuera porque como el valeroso Ulises antes que él fue capaz de escuchar el consejo de los dioses y abandonar Cartago para cumplir lo que había sido profetizado. Pues ni cuando se avecina la mayor de las tragedias ni cuando está a punto de surgir la mayor de las dichas la voluntad de los dioses puede ser contrariada. Yo pienso particularmente que hay destino pero también hay libertad y que hay una especie de diálogo como una especie de lucha de tensión que a veces se resuelve de manera armónica como en una sinfonía entre el destino y la libertad y otras veces hay una oposición insufrible. A mí me parece que el destino ha tenido siempre para el ser humano ese punto de desconocido el punto en el que entra uno en un túnel desconocido y que siempre asusta mucho. La ciencia lo intenta explicar todo y yo creo que hay partes que sí en sienten inexplicables. El hombre cree que su destino es único y es cierto que es único que su vida es única y que empieza y termina en él y que lo que vaya más allá pues poco le puede importar. El destino fue para los griegos un elemento central de sus vidas que generación tras generación fue marcando el devenir de las historias que constituían su mundo. Sus mitos y sus leyendas estaban imbuidas en la idea de lo inevitable como consecuencia directa de la acción de los dioses. y aunque con el devenir de los siglos la idea de que nuestros actos determinaban nuestro futuro fue tomando fuerza todavía hoy consultamos a supuestos adivinos confiamos a menudo en cartomantes y depositamos nuestra fe ciega en la ciencia sin plantearnos si realmente existe una verdad inmutable en el universo que los científicos puedan poner ante nuestros ojos. Hemos cambiado nuestros hijos ya no tienen a Heracles o Ulises como modelos de conducta pero la idea del destino permanece todavía con nosotros. a Hercles a Heracles a Heracles Gracias.